El Ministerio de Economía y Comercio realizó un taller este miércoles 22 de abril sobre el modelo para las empresas CAMBAS. Invitamos básicamente a personas de, tenemos en dos líneas, emprendedores, por un lado, que pueden permitirle también orientar más su idea, y por otro lado, empresarios que ya tengan más consolidado su negocio, en diferentes sectores, en realidad aplica a cualquier sector, en este caso, más que todo, también vienen personas del área de comercio. Este ministerio estará realizando talleres gratuitos de este tipo todos los meses para quienes estén interesados. Estos talleres son más personalizados y por eso se realizan con más frecuencia. En este proyecto interviene el INAH, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el INAMU y el Ministerio de Cultura, entre otros. En este taller se expuso la metodología CAMBAS para aquellos empresarios que quieran fortalecer su empresa o empezar una. Bueno, el día de hoy vamos a tener un taller que hemos denominado Definiendo mi modelo de negocios, con la idea de poder aplicar la metodología CAMBAS, que permite a una empresa poder establecer sus principales ejes, ¿verdad?, en diferentes aspectos, cuál es el valor que le da al cliente, ¿verdad?, definiendo también cuáles van a ser sus principales clientes, en los cuales va a enfocar su estrategia, cómo va a llegar a esos clientes, cuál va a ser la relación, ¿verdad?, que va a tener con esos clientes, cuáles van a ser las formas en que va a llegar el ingreso a la empresa, qué requiere para que eso suceda. El modelo CAMBAS incluye saber el valor agregado que se le va a ofrecer a los clientes frente a la competencia, a quiénes va a dirigir a la empresa, con cuáles canales cuentan para distribuir el producto o servicio, y la propuesta de valor, es decir, qué resuelves con el servicio que ofreces. Esta metodología es una metodología bastante práctica, bastante sencilla, de fácil comprensión, y que no requiere, digamos, demasiado tiempo, así no requiere un curso de meses como para que pueda establecer una estrategia para el negocio, ¿verdad?, entonces sí hemos visto un gran beneficio en que los empresarios la puedan aplicar. Básicamente, una plantilla de una hoja le permite como un mapa, como un camino de acción. Para más información puede llamar a la oficina regional en Pérez Celedón al 2772-2808.